¡Se nota la diferencia! ¡Tenemos estilo propio! ¡Orqueza, furia, musical! ¡Y con mucho cariño para los 11 distritos de la provincia de Guamadíes! ¡Cuáles son queridos! ¡Y grabando para TENIA Producciones! ¡Por la inmensa amistad hacia nuestro paisano R5, Camposano! ¡Chicas, ¡es la palma! ¡Una música! ¡Una vuertecita! ¡Así, así, con goza! ¡Una! Si dices que te vas constantemente Y apagas tu ruido hasta mi corazón Si es verdad lo que tú diste es que no me quieres Y a veces, por favor, no vuelvas más Este loco corazón no te olvidará jamás Y vivirá recordando nuestro amor ¡Como dices! Este loco corazón no te olvidará jamás Estas que te vas, te vas, te vas Y te vas Y este loco corazón no me te olvidará jamás ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dice mi corazoncito! ¡Para los mujeres de las noches, turismo, arbolía! ¡Felipe Sánchez, goza, goza! ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Gosta la vida, goza la vida, goza la vida! ¡Oscurias, música! ¡Oye, Rafael Fujal! ¡Vamos, frío! ¡Chivorito! ¡Chivorito! ¡Cero kilómetros, por si acaso! ¡Como les gusta! ¡Y de Iñata! ¡Ja, ja! ¡Arriba, arriba! ¡Florida! ¡Oh, tierra mía! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Así, así, 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 así! ¡Isaquiel! ¡Jorge! ¡Alejo! ¡Keli! ¡Alejo! 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 Gracias por ver el video.